el día de hoy amigos les tenemos un vídeo tratando de aprender esta máquina que ven detrás de mí que es una petty bone mulligan manejadora de material según el dueño lleva más de 20 años en este mismo lugar y no la han podido aprender nunca he trabajado con una máquina así de vieja como pueden ver de tanto tiempo que ha estado aquí parada tiene hasta un árbol que le está creciendo por la parte de en medio vamos a ver qué haremos al parecer se ve que está completa tenemos un motor diesel detroit de cuatro cilindros también tenemos casi todos los componentes en su lugar lo cual es una muy buena señal hay muchos cables sueltos y muchas cosas viejas pero creo que lo vamos a poder hacer la razón principal por la cual voy a intentar aprender esto es porque creo que hay un existe una posibilidad de que esta máquina sea funcional bueno primera actualización creo que ya estamos listos para intentarlo prender y bueno también encontré las paletas que no veía desde que estaba como en la primaria lo cual me encanta creo que estamos listos para hacer prender esta belleza alan estás listo lo que tiene que hacer lo que tiene que ver lo que tiene que hacer este es lo que nos haremos no Wow, we're not getting any throw from that. Hey, what if we mechanically, I just, with a lever, engage it before you do that? Where's your pry bar? Alan se reinicio. You're going to manually engage the solenoid? Mm-hmm, so that way we can send all the power straight to the motor crank. Yeah! There we go. Both of these guys are connected to the ground. All right, now we're spinning, so you can engage it, we should be good. All right. There she goes. Whoa! It makes all the connections for us right there. Yeah. We're not getting any fuel. I'm going to be like, hey! I'm ready. Hey! 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 cabe mencionar que lleva más de dos décadas sin prender así que sigan viendo porque siento que se van a llevar una sorpresa con lo que está a punto de pasar muy bien se van a ver Me llené de aceite Lo cual siento que es una buena señal Pero a la vez es una mala señal también Porque tuvimos que abrir Lo que viene siendo la tapa Para poder checar los inyectores Y fue cuando nos percatamos Que dos de los inyectores No están funcionando a la perfección Les explico Dos de los inyectores de la parte de enfrente Están como una pulgada más abajo Y no se están moviendo como deben Mientras que los otros dos Están funcionando perfectamente bien Siento que vamos a tener que volver A seguir trabajando en esta máquina El día de mañana Se nos está haciendo tarde Y yo tengo un buen presentimiento Que lo vamos a lograr Siento que sí va a ser posible Solo que en verdad Si estamos batallando No sabemos muy bien Cómo están las piezas Y si las piezas van a enganchar Donde las estamos poniendo Pero es un trabajo Que nos encanta hacer Y confío mucho en mi equipo Así que Nos vamos a ver el día de mañana Bueno gente Les tengo buenas noticias Y malas noticias al mismo tiempo Al parecer no pudimos iniciar el tractor Porque no sabemos exactamente Lo que está pasando Y tenemos que cambiar los inyectores Y va a ser mucho trabajo Y siento que no vale la pena Invertir tanto dinero en eso Así que nos vinimos A otro A otro proyecto Para tratar de prenderlo Y traerles otro video También igual de emocionante O sea prácticamente Están llevando un 2x1 Chequense esta belleza Esto que están viendo aquí Es un camión de pura gasolina Puedes cargar gasolina O diésel Y es para transportarte Y llenar todos tus camiones Y es súper conveniente Al parecer el dueño dice Que no lo ha podido iniciar En los próximos 10 años Y es cuando entramos nosotros Para poder ayudar Tenemos todo el equipo de rescate Y siento que este sí va a funcionar Confía en mí Esto es lo que pasa Cuando un motor diésel Está mucho tiempo parado Normalmente se bloquea Y es muy difícil hacerlo prender Siento que vamos a batallar Un poco con esto Pero al mismo tiempo Sé que es posible Yo he trabajado mucho Con motores diésel Y confío bastante En mis habilidades Y también confío mucho En las habilidades de mi equipo Así que Creo que lo vamos a hacer funcionar Eso es impresionante De verdad no creí Que lo fuéramos a hacer tan rápido Les dije Confío bastante En nuestras habilidades Pero aquí les tengo que dar El crédito A Alan Y a Dave Que fueron los protagonistas De esta Así que Creo que ya lo vamos a hacer Ya nada más Vamos a poner un poco de aceite Tratar de prenderlo nuevamente Checar que todo Está en su lugar Ajustar unas pequeñas cosas Y creo que lo vamos a hacer arrancar Esto parece Que va a funcionar muy bien Sorprendentemente Heavy D Y su equipo Hicieron funcionar Este camión En muy poco tiempo Así que Créanme Cuando les digo Que siempre Esperar Lo inesperable Con este equipo Eso es un muy buen sonido De motor Todavía no sabemos Que motor es Pero suena increíble Estoy sorprendido Que esto funciona La verdad Estoy sin palabras No sé ni qué decir Lo inperable Porque No sé No sé Seis Lo inperson Seis Seis Bueno mis amigos, ahí lo tienen Dos videos en uno El primero como que quiso empezar y no empezó Pero el segundo en verdad me sorprendió Estoy feliz, estoy contento Estoy muy agradecido con todo mi equipo Este tipo de proyectos Son los que me encantan Cuando ves algo que no es muy posible Y lo vuelves posible Eso me llena de felicidad Les quiero agradecer a todos por haber visto este video Por apoyar tanto el canal Nos vamos a llevar estos camiones al shop Para ver que podemos hacer Y pues nada, nos vemos en la próxima Gracias, los quiero mucho Nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!